Este año quisimos hacer un reglamento para que no entorpecer a los clubes, para tratar de beneficiar a los clubes y después cuando lleguen a estas circunstancias ustedes ven que se complica, porque es muy difícil conformar a todos. Algunos siempre se van a perjudicar y acá tratamos de que no se perjudiquen los clubes, pero vos has visto que las discusiones son un poquito largas, todas muy buenas discusiones, esta noche hemos tenido, pero hemos llegado a la concreción de que los partidos de cuarta se van a jugar el domingo en Italo y bueno, después los horarios los hemos cambiado un poquito ahí, pero yo creo que ha habido buena voluntad por parte de los clubes, en la cual yo estoy muy agradecido. Uno de los puntos a favor dentro de todas estas idas y vueltas, en ver qué pasaba con la definición de cuarta, de primera, es que por lo menos no se volvió atrás con un tema como era el de divisiones inferiores y que se suspendiera la fecha, tal como se había resuelto o decidido por esta misma mesa, por votación, jugarla este fin de semana. Efectivamente, eso nosotros, la mesa ejecutiva no quería volver atrás en el tema de suspensión, como se quiso tratar de suspender una fecha más del campeonato de divisiones inferiores, porque no es lógico que tratemos una cosa y después la cambiemos, si tratamos una cosa no la cambiemos, porque para eso está quien vota y quien ganó la votación y todo, y yo creo que es una falta, me parece una falta de respeto entre nosotros, cambiar las cosas, por eso yo dije que no queríamos cambiar la fecha de divisiones inferiores, fue una y fue una. Bueno, con la presencia de todos los clubes, por ahí uno podría llegar a pensar que algunos no clasificados no estuvieran en la reunión de hoy, pero fue con asistencia perfecta, si no me equivoco. Sí, efectivamente fue con asistencia perfecta, en la cual estamos muy agradecidos a todos, aparte han asistido muchos periodistas, en la cual estaban también interesados, y eso a nosotros los anima a seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora, que ese es nuestro objetivo, creo que en la parte deportiva estamos trabajando bastante bien, y nos está saliendo un campeonato lindo, parejo, así que esperemos que siga así. Sí, una última reflexión, porque es de lo que normalmente se habla gran parte de la semana, que es la cuestión de los árbitros, o sea, termina el partido del domingo, hay una bronca terrible porque uno dirigió mal, el otro dirigió peor, según quien escuche o dirigió bien si aparece un tercero en la disputa, pero cuando se dijo, o cuando vos planteaste en la mesa, vienen los árbitros de Córdoba, están conformes, nadie dijo absolutamente nada. No, efectivamente, vos estuviste acá cuando yo traté el tema de los árbitros, dije vienen los árbitros de Córdoba y vienen los árbitros de Río Cuarto, y nadie dijo nada, así que yo creo que tienen que estar conformes, después creo que no pueden decir nada, porque son ellos quienes determinan qué árbitros vienen, yo creo que no quiero ser claro, en el primer partido vienen los árbitros de Córdoba, en el segundo partido vienen, se entiende, cuatro árbitros, como estábamos viniendo, y en el segundo partido vienen los árbitros de Río Cuarto, eso no lo vamos a cambiar porque eso está tratado del primer momento y lo hemos reglamentado así. Y ya quiero agradecer, como sea en el caso de Juventud, que ha corrido el horario para que se pudieran realizar los partidos de cuarta división, y también en el caso del Villa, que ha corrido también para atrás un poquito, más temprano, quiero agradecer a los clubes de cañona que se sacrificaban un poquito en el tema de los horarios, pero bueno, con esto no quiero decir que se van a perjudicar, que es un agradecimiento, para que se puedan lograr todas estas cosas, porque es difícil trabajar acá, porque siempre cuando se llegue a estas instancias finales ya empiezan a complicarse un poquito las cosas, pero tenemos que tener todo un poquito de buena voluntad, y saber que los partidos se ganan en la cancha, y que si el fútbol es así, uno gana, otro pierde, y ya te digo, esperar la colaboración de toda la gente, del periodismo, del público, de jugadores, técnicos, dirigentes que hacen un sacrificio enorme, los dirigentes, ustedes ven que hoy han venido los dirigentes de Valeria, los dirigentes de taller, en la cual yo le agradezco mucho, porque sin participar han concurrido a la reunión, como también la gente de Jovita, Italo, todo, y hay que valorar mucho el trabajo de los dirigentes, yo estoy viendo mucho, muy mucho, y ya le agradezco, porque trabajan muy mucho los dirigentes, y muchas veces no se lo valoramos, porque un tipo dice una cosa, con un tipo dice otra cosa, pero hoy ser dirigente de un club, o en cualquier lugar, ser dirigente es muy difícil.